Buen trabajo, Demetrius. Fue un récord personal, amigo. Rompiendo un récord más para el equipo. Sí. ¿Qué onda, gordito? ¿No puedes seguir? Mejor reduce las donas. Oye, dijiste que eras el hermano menor de Michael Hansen, ¿cierto? Sí. ¿Ah? ¿Hermanastro? Medio hermano. Eres adoptado. No, somos hermanos de sangre. ¿Por qué? Lo siento, niño. Solo intento entender cómo es posible. Tu hermano es la estrella del equipo de natación. Y tú, bueno, no eres tan atlético. Ay, vamos. No te quedes ahí junto a la alberca. Sal y cámbiate. ¡Oh, no! Rápido, todos, cúbranse los ojos. No queremos quedar cegados por el cuerpo asqueroso de Joey. ¿Por qué no nos haces un favor y cubres ese desastre que llamas cuerpo? Ese tipo parece una bestia. Ballena. Pero hasta las ballenas pueden nadar. Yo sé nadar. Apenas. ¿Alguien más notó cómo Joey no desbordó la piscina? Debieron saber que venía. Así que drenaron algo de agua antes de tiempo. Hola, Mike. Felicidades por ganar. Gracias a todas, chicas. Hola, hermanito. ¿Sabes nadar bien? Prefiero no tocar ese tema ahora. Cuéntame. ¿Qué pasó ahora? ¿Es muy vergonzoso? Ay, vamos. Soy tu hermano mayor. No es como si no supiera cosas aún más vergonzosas sobre ti. Los niños del equipo de natación se burlan de mí por ser lento y gordo. No sé por qué mamá me pone en el equipo. Ser bueno tú no significa que yo lo sea. ¿Quieres mi opinión? No ahora. Solo maneja. Por favor, apúrate. Maneja. ¿Quién puede decirme qué elemento está en todos los compuestos orgánicos? Joey, ¿qué elemento crees que es? No lo sé. Eh, ¿oxígeno? No, eso está mal. El elemento es carbono. Sí, así es. Buen trabajo, Demetrius. Guau. Eres como Patricio, amigo de Bob Esponja. Gordo y tonto. Muy bien, clase. Para su calificación final tendremos una competencia de ciencia. El mejor proyecto ganará crédito extra. Es en pareja, así que, por favor, elijan con quién trabajar. Mientras tanto, les entregaré sus últimos exámenes. Oye, ¿quieres ser mi pareja? ¿Puedes ser mi impresora? Noté que somos un número impar. ¿Quién quiere sumar a Joey a su grupo? Eh, no. Está bien. No necesito pareja. Puedo trabajar solo. Gran sorpresa. No me sorprende que no tengas pareja, porque solo serías un estorbo. Como en la alberca. Bien hecho, Demetrius. Joey, debes mejorar tus calificaciones para continuar nadando. No entiendo por qué tienes dificultades. Tu hermano era excelente, así que te recomendaría pedirle ayuda. Es crucial si deseas seguir con tus actividades extracurriculares. Con suerte, tu proyecto podría mejorar tus calificaciones. Oye, es mejor que no te unas al equipo de natación. Solo nos avergonzarías en las competencias. Mejor prueba en la competencia de comer. eso es más tu estilo. De todos modos. ¿Recuerdas que te dije que pensaba invitar a Lidia a bailar? Pues ella aceptó. ¿Ya decidiste a quién invitarás? Pues... Pensaba preguntar. Bro, has estado enamorado de ella todo el año. ¿Por qué no le pides salir ya? No sé, hermano. Creo que es porque estoy algo nervioso. Ella no se fijaría en mí. Deja de postergar. Lo peor que puede decir es no. sal y da lo mejor de ti. Vamos, tú puedes. Tienes razón. Vamos, vamos. Oye, Penny, me gusta tu atuendo. Oh, gracias, Demetrius. fue un fracaso total. Y si él le hubiera preguntado antes, ahora me siento tonto por dibujar esto. No digas eso, hombre. ¿Qué crees que haces tratando de hablar con Penny? ¿Qué es esto? ¡Devuélvelo! ¿Vas al baile conmigo, Penélope? Joey, no puedes estar hablando en serio, ¿verdad? Vamos, nadie querrá ir contigo, menos Penny. Déjalo, Demetrius. Muchas chicas están haciendo fila por Joey, seguro. Oh, sí, todas están detrás de él. Mira, serás el único sin pareja. ¿Por qué no te haces un favor? Evita la vergüenza y no vayas. Eso significa que ya no necesitarás esto. Qué tonto. Estás bien. Entonces, clase, como saben, el próximo baile es de temática latina. Así que hoy aprenderemos salsa. Chicos y chicas, elijan a sus parejas. Oye, ¿podemos? ¿Quieres ser mi pareja? Oh, mira quién está solo otra vez. Señorita Smith, hay un número impar. ¿Puedo quedarme y observar? Tonterías, ven aquí. Vas a ser mi pareja y me ayudarás a demostrar. Vamos. Sí, mueve tu trasero para allá. Está bien, chicos, tomen su mano derecha y colóquenla detrás de la espalda de su pareja. Damas, pongan su mano izquierda en su hombro. Con las manos libres, agárrense. Los chicos darán un paso. Izquierda, atrás, juntos. Y atrás, juntos. Encuentren el ritmo. Vamos. y damas, ustedes siguen. Así es. No me pisen los pies. Vamos. Muy bien. Ahora música. Aquí vamos. Adelante, atrás, adelante, atrás. Pongan cadera en eso. Sí, pongan algo de cadera en eso. Tal vez así consigan una cita, señora Smith. Oye, Joey, acabo de hacer la cena. ¿Quieres que te sirva algo? No tengo hambre. Oye, mamá dijo que no cenabas. ¿Te sientes bien? ¿Por qué? ¿Debería comer? ¿Ya estoy lo suficientemente gorda? Solo una perdedora gorda y tonta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te expresas así? Estoy tan harta de ser yo. Nadie nunca me elige para nada. No tengo ningún talento. Estoy reprobando ciencias. Y la chica que me gusta probablemente ni sabe que existo. ¿Qué estoy pensando al decirte esto? Claro que no entenderías. Siempre has sido popular y perfecta. Eso no es cierto. ¿Qué quieres decir? Sí, lo es. Puede parecer así ahora, pero no siempre fui así. Joey, tal vez lo olvidaste. Verás, no siempre fui el mejor nadador. De hecho, solía ser el más lento del equipo. Decidí entrenar más duro y dedicarle tiempo para mejorar, lo cual hizo la diferencia. Pasé de ser el peor nadador del equipo al mejor. También solía sacar malas calificaciones. Recuerdo lo avergonzado que me sentía al reprobar un examen y ser objeto de burlas. Así que estudié más y me esforcé para subir mis calificaciones. Tampoco las chicas me hacían caso en ese entonces porque no tenía nada que mostrar. Después de ganar competencias y sacar buenas calificaciones, me volví más seguro. No solo los chicos fueron más amables, las chicas también empezaron a fijarse en mí. Así que ves, yo tampoco siempre tuve todo en orden, Joey. Me costó mucho trabajo. ¡Guau! No puedo creerlo. Siempre pensé que simplemente naciste así. Para nada. Mira, sé que es fácil enojarse por algo, pero estar enojado no cambia la situación. Tu vida no mejora quejándote. Tu vida mejora cambiando. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ¿qué tienen ustedes dos? Con nuestro conocimiento de elementos, ¿creamos un arcoiris de fuego? Ah, disculpa, ¿te molesta si yo...? Oye, aléjate, vas a arruinar. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Me di cuenta de que faltaban iones de sodio. Y necesitas sodio para que la llama sea amarilla. Muy bien, Joey. Alguien ha estado estudiando. Muy bien, Joey, ¿qué tienes ahora? Basado en mi conocimiento de química, hice un escape tamborinesco. Ah, es el más patético que he visto. Vaya. Impresionante, Joey. Se nota que dedicaste mucho tiempo a esa. Excelente presentación y demostración. Muy bien, excelente trabajo a todos, viendo y evaluando sus proyectos. Ahora, anunciaré al ganador del proyecto de ciencias hoy. Joey. ¿Y esa persona es? Joey. Muy bien hecho, Joey. Sumaremos puntos extra a tu calificación. Bien por ti, Tweedledum. Realmente necesitas los puntos extra. A mí no me importa. Disfruta esta pequeña victoria. Será la última. Voy a hacerlo. Suerte. Tú puedes. Oye, eh, Penny. Quería saber si... te gustaría ir al baile conmigo. Oh, Joey, yo. ¡Ella ya va conmigo! Además, de todas formas, ella no querría ir contigo. Lo siento. No sabía que ya tenía una cita. Mira, ¿te sientes importante por tu éxito en ciencias? Última hora. Ganar un proyecto no te da oportunidad con Penny. Te dije que no le preguntaras. ¿Por qué? ¿Por qué temes que a Penélope le guste más Joey? Por favor, no me preocupa. Mira, no me quedaré aquí todo el día discutiendo contigo. Entonces lo resolveremos de otra manera. Hoy, después de la escuela, no te pongas arrogante. Recuerda tu lugar, gordo. No eres mejor que yo y nunca lo serás. ¿Qué intentas decir? Te reto a una carrera antes de la práctica. Uno contra uno. Yo contra ti. Ya que crees ser el mejor ahora... Estoy... dentro. Oigan, todos. ¿Escucharon? Joey y yo competiremos en la alberca después de la escuela. Deberías venir a ver cómo lo humillo. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué haces aquí? Escuché lo que estaba pasando, así que tuve que venir a apoyar a mi hermanito. Tú puedes, ¿ok? Te esperaré del otro lado. ¿Listo para perder frente a todos? ¿Listo? ¿Listo? De eso estoy hablando. Te lo dije, Joey. No eres mejor que yo. Eres un don nadie. ¿Cómo se siente ser finalmente puesto en tu lugar frente a una audiencia? Oye, lo hiciste genial. Vámonos a casa ya. ¿Qué haces? Deberías prepararte para el baile. No voy a ir al baile. ¿Por qué no? Porque estoy soltero. Además, Demetrius se burlará de mí de todos modos. Penny. ¿Qué haces en mi casa? Quería decir que no me gustó cómo te trató Demetrius. Especialmente porque creo que es muy inspirador cómo eres tan determinada y persigues lo que quieres. Escuché a Demetrius hablar y hablar sobre lo molesto que estaba por eso. Cómo le ganaste en ciencias. Y cómo eras una nadadora lenta. Pero cambiaste todo eso. No sé cómo lo hiciste. La mayoría de la gente solo se queja de su vida y nunca hace nada al respecto. Es porque me di cuenta tu vida no mejora quejándote. Mejora cambiando. Me encanta eso. Entonces, ¿viniste hasta acá para decirme eso? Exactamente. Y no iré al baile con Demetrius. De hecho, me preguntaba si querías ir conmigo. Me encanta eso. No vas a ir al baile así, ¿verdad? Oh, perdón. Déjame cambiarme. Un segundo. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.